Para mí ningún código de honor Es más importante que la vida de mi gente Y vivir tranquilos Dayok ¿Qué sabes acerca de un tal Wamba? Solo es un loco con espada Que primero vamos a tener que atraparle ¿Dónde está? Mi hija Cruzando el puente Ahí está el campamento de esclavistas Yo solo he intentado parar el tormento A mi pueblo Para mí Mi pueblo es mi hija ¡Disparad! ¿De verdad piensas derrotarme si apenas ves? Una espada tan solo Corta Y atraviesa ¿Te cuentes son los que no se van a hacer? ¿Te cuentes son los que máscen? ¿De verdad piensas? ¿Tú, eres obviously o no?